El canto de los negritos Para José Carpintero Un chonga duro con sal Para José Carpintero Un chonga duro con sal En mi canoita Llevo unas frutitas Agüita de azúcar Maicito con yuca Reque, reque, reque Con mi canalé Rema, rema ya Con mi canoita Es Navidad En un sagrado lugar Hecho de paja y bareque Humilde como mi pueblo Jesús nació en un pesebre Humilde como mi pueblo Jesús nació en un pesebre Llego directo del cielo Para esta esquina del mar Tan bello como mi tierra Pacífico natural Tan bello como mi tierra Pacífico natural En mi canoita Llevo unas frutitas Agüita de azúcar Maicito con yuca Pa'l niño Dios Reque, reque, reque Pa'l niño Dios Con mi canalé Pa'l niño Dios Re, rema, rema ya Pa'l niño Dios Que es Navidad Tema, rema ya Si me hagas, rema ya Qué es Navidad Si me hagas, mira Se sientan en una persona Son, re de fiestas Y re navideños Y por dentro Estás desciéndole Ponerme la cara Creer en ese pacto Para nacer de nuevo En cada mar Calamán Calamán Gracias por ver el video.